¡Vamos a ver el Toulouse PSG, el segundo partido de Carlos Martínez como primer entrenador del equipo francés! Esperemos que tenga un poquito de suerte y nosotros estar presentes ahí. Y del coche al césped del Toulouse FC Stadium. Hoy aquí Carlos Martínez va a dirigir como entrenador local su primer partido al frente del Toulouse frente a Luis Enrique Martínez. Recordemos, Carlos, ex técnico de la Masía y ex analista del Barça en Gijantes, ya ganó su primer partido de esta temporada por 2-1 la semana pasada. El PSG empató. Un partido en el que veremos si juega Dembélé, todavía no tenemos las alineaciones y si Carlos consigue la segunda victoria con su equipo. Vamos a verlo. ¿Qué esperas de esta temporada? Espero una buena sesión, con muchas victorias. Joga bonito. Para Toulouse, esperamos que se mantenga en Ligue 1. Y en Europa, no hemos estado en Europa desde hace 10 años. Así que quizás esperamos que un o dos campeones y lleguemos a la C4. Esta temporada, bueno, que acabemos en los 10 primeros en Toulouse, que el año pasado hemos acabado el 12. Seis o quinto será muy bien, pero bueno, son mucha esperanza. El año pasado, ganamos la Coupe de France y ganamos la C4 y ganamos la C4 y ganamos una buena campaña, una campaña europea. Eso es lo que quería hablar. En Europa, ¿qué esperas? No esperas mucho, porque tenemos un equipo totalmente nuevo con muchas nuevas. Nosotros queremos hacer un buen fútbol, jugar un gran juego y hacer un gran juego contra un gran equipo. ¿Qué crees que va a pasar? Es muy complicado. Somos aquí para jugar. Esperamos una jornada honorable en Europa League. Espero que sea una cualificación. Espero que sea en Europa también en Europa. ¿Qué crees que va a pasar de Carlos Martínez, tu nuevo coach? Él viene de Barcelona, así que tengo el chiquitaca. El chiquitaca. Creo que es un buen coach para desarrollar un buen juego. Tengo una semana que va a ir a Nantes para ver a su primer partido. Creo que es un buen coach. Tiene mucha posición para poder. El chiquitaca. Tengo un juego español. Tengo mucha gente en Carlos, porque el año pasado estaba ya en el club. Creo que él sabe el club muy bien. Creo que él va a jugar un buen fútbol. ¿Y qué esperas de hoy en contra el PSG? Un ganador. ¿Por qué no? Si no te esperas ganar, ¿cuál es el punto? Estrella d'Am, con el Barça y con el Toulouse. Me la voy a probar. ¿Gusta o no gusta? Creo que nos la llevamos. ¿Te gusta? ¿Está bien? Hola, 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 ¿se me escucha? Fijantes, la primera duda que teníamos antes de que empezara el partido era si iba a jugar Dembélé. Pues ni él ni Mbappé están en el terreno del juego, los dos en el banquillo. Y el PSG pasa de jugar con Mbappé, Neymar y Messi en la delantera a jugar con Vitinha, Gonzalo Ramos y Kang Inli. Asensio, por cierto, también en la banquilla. Minuto 25 de la primera parte, Luis Enrique Martínez y Carlos Martínez aprovechan los dos para dar instrucciones en este momento de pausa de hidratación. Minuto 44 y esta luchada que se escucha es porque sale Kylian Mbappé a calentar el terreno del juego. Luis Enrique le ha mandado ahora a la banda cerca de los ultras del PSG y está el jugador francés. Veremos si recalan las filas del Madrid o nos tenemos que esperar el año que viene otra vez a que vista de blanco. Ya lo habéis visto, fin de los primeros 45 minutos. Mbappé que no realiza ejercicios de calentamiento para entrar en la segunda parte. Veremos si Luis Enrique está aprovechando ahora el medio tiempo para darle las últimas instrucciones y hacerle debutar en esta League One. Una de las cosas que me ha sorprendido bastante es que a la media parte se abren puertas. La gente puede entrar y salir del estadio. Obviamente después te revisan que tengas la entrada y que sea la tuya. En el Camp Nou, por ejemplo, eso no pasa. Y otra cosa que no pasa es que la tienda está abierta. Mira, enséñalo. Y toda la gente puede venir a comprar por si se ha dejado algo. Otro puntazo de aquí como mínimo en Toulouse, no sé si es en toda Francia, es que dejan que los periodistas estén en el pie de campo. Minuto 51, Luis Enrique pone toda la carne en el asador. Dembélé y Kylian Mbappé en el terreno del juego. Uno que hace el debut de esta temporada, Mbappé y Dembélé, el primer partido de Liga Oficial. ¡Mbappé! 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 ¡Mbappé Ha entrado Kylen Mbappé en el 51 y 10 minutos después, acción revisa por el VAR, penalti a favor del PSG, gol marcado por el francés, será el último con el PSG, será el primero de muchos de esta temporada, veremos, pero de momento 0-1 ganan los de Luis Enrique. Minuto 75 de partido, sigue 0-1 en el marcador, pero el Toulouse, los hombres de Carlos Martínez apretan un poquito más y están llegando bastante más al área contraria, veremos si en estos 15 minutos que quedan consiguen marcar como mínimo el gol del empate. La gente lo grita como si fuese un gol, minuto 84, penalti para Toulouse, vamos a ver si lo revisará el VAR, acción justita, los de Carlos Martínez podrían igualar el marcador. Ya está Kylen Mbappé tratando de hacerle cambiar la decisión al árbitro, Joan, fuera, fuera, que te hubieras tenido tu oportunidad. Minuto 86 de partido, locura en el estadio de Toulouse, en 4-1 entre PSG y el equipo local, veremos si pueden aguantar este resultado e incluso marcar el gol de la victoria. Sería la segunda victoria en los dos partidos de los de Carlos Martínez. Minuto 86 de partido, dicirte, locura en el partido, Minuto 86 de partido, locura en el partido, Minuto 86 de partido, locura en la victoria. Esta segunda parte es de victoria para el Coloos y ahora mismo están mucho más cerca, en dos uno que en uno dos. Finalizado el partido, empate a uno en el primer partido de Carlos Martínez como entrenador local aquí en el turno, en el estadio con toda esta ficción. Ahora mismo una victoria, un empate contra el todopoderoso PSG con Mbappé que ha jugado y con Dembélé que también ha debutado. Vamos a la zona mixta de la rueda de prensa a ver qué declaraciones nos dejan los protagonistas. Atribuyo perder este punto, estos dos puntos, mejor dicho, a no saber controlar el partido, a empezar a jugar ataques rápidos, que es justo lo que le interesa al Toulouse. Si pongo a uno, si no lo pongo, si no he hablado, si no lo he hablado, a mí eso me da cero morbo y lo seguiré haciendo de esa manera, que es la manera que lo he hecho siempre. Luis, Joli Garamund de Gijantes. Muy bien, muy bien, ya veo ahí. URSS lleva aquí ya unas semanas, ¿cómo estáis viendo su adaptación y cómo valoras sus primeros minutos hoy aquí? Pues bien, la valoro como muy positiva. Es un jugador muy desequilibrante, un jugador diferente, que es capaz de superar una marca, dos marcas, tres marcas y generar superioridad en el terreno de juego. Con mucha batería creo que es un jugador ideal para nosotros, para poder jugar por fuera, por dentro, generar en el rival desatenciones, generar superioridades. Lo he visto bien, ha salido, todavía le falta ritmo de competición, pero está muy bien. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. No sé qué has cambiado de la primera o la segunda parte, que sobretot en los minutos finales ha parecido que teníais más control, y después, primer partido como local, felicitats por este empate contra el PSG. La afición impacta a ver esto. Buenas noches, por supuesto. Os conozco mucho. Fijantes, amigo mío. Nosotros estábamos cansados, pero cuando ellos también estaban un poco cansados, es verdad que es el único momento que hemos podido tener un poco de salir de su presión tras pérdida, de intentar encontrar espacios y poder tener un poco más de valor. Pero uno de los objetivos que teníamos era que la gente estuviera siempre con nosotros para que fuéramos ese doceo. Y creo que lo hemos conseguido y al final hemos podido ganar ese punto importante. El siguiente paso, cuando jugamos la bola, fue difícil conectar con los tiempos, conectar con el otro lado, para intentar, no correr, pero encontrar algunos espacios para parar el juego y tratar de mantener el球, pero fue difícil. Como dije en español, en los últimos minutos, cuando el PSG fue un poco cansado como nosotros, quizás tuvimos más espacios para dominar el juego. Sin el balón y una defensa a 4 con un jubo más. Por supuesto, queremos jugar con el fútbol cuando es posible, pero el fútbol es un montón de cosas, es transición, es defensa, es atac y, para mí, más importante, es el compromiso para todos los jugadores. ¿Cuál es la posición de los jugadores? Es lo que sea, yo estoy encantado con la equipo, todos los días, estoy contento de ser feliz con ellos, porque ellos entrenan como… no sé si lo exactamente en inglés, pero entrenan increíblemente cada día. Así que esta fue nuestra forma, y hay que continuar con esto. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, Carlos, ahora ya, un pequeño comité. Felicidades. ¿Qué se siente al empatar, sacarle un puntito a un PSG que venía ya con ese Mbappé, con Dembélé que debuta, pero que también es otro potencial? Siento orgullo del equipo, la verdad es que sí, porque hemos sufrido mucho. Sabíamos que era un partido muy difícil, pero sí que era uno de los objetivos que teníamos, era estar juntos, era intentar pasar lo mejor posible los malos momentos. Y creo que el objetivo principal era ese, lo hemos hecho, y lógicamente yo personalmente me siento muy orgulloso porque empatar en casa mi primer partido contra el PSG en el último minuto, más o menos, del tiempo normal. A la épica. A la épica, pues ese empate, lógicamente, siempre me gusta ganar, pero creo que hoy contra el PSG este punto es como una victoria. Te hemos visto desde ahí arriba un poquito frustrado con algunos balones largos. ¿Es a lo mejor la espinita que te tendrás que ir sacando y con lo que vas a tener más paciencia? No, 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 porque quien sigue el Toulouse es verdad que normalmente jugamos, intentamos tener siempre el balón y lo quiero y lo tenemos. Es prácticamente siempre así, contra el PSG sabía y sabíamos que sería casi imposible. Creo que en algunos momentos necesitábamos tener un poquito de balón para descansar también con balones y hacerle sufrir también. Porque nosotros cuando lo tenemos, realmente, por ejemplo, últimos minutos de primera parte y de la segunda, cuando hemos podido tener algo de balón, pues también hemos podido llegar y hacer algunas ocasiones. Pero es verdad que también entiendo a los chicos, están muy cansados, tienen que correr mucho detrás de ellos. Un calor. Mucho calor. Yo estoy totalmente mojado, o sea que por eso digo que al final es entendible, pero sí que es verdad que a mí me cuesta solo estar en transición. Y un debut así, ¿cómo se celebra? Pues mira, lo que más tengo ganas ahora mismo es porque estoy con un tío y con gigantes y me estoy hiper contento de estar aquí, pero mi familia está afuera. Y tengo ganas de ir con mi hijo, con mi mujer y estar con ellos, celebrarlo. Tengo dos días de fiesta que hemos dado y estar con ellos y estar feliz. Estar un poco, porque a veces nuestro día a día es de no parar, de no parar, tu cabeza nunca para y ahora mismo pues es un poco decir, bueno, pues bien, estamos bien y disfrutar un poco el momento. Ha sido un placer, muchas gracias por el trato. Un poquito talismanes hemos sido, así que esperamos tener invitaciones a lo largo de la temporada. Se lo dije a Gerard, digo, hostia Gerard, digo, me gusta mucho que vengáis, pero es verdad que cuando salga mal y nos caiga una ya verás. Pero bien, al final, siempre que estáis con gigantes, ya sabéis que para mí es un placer. Estoy hiper contento que hagáis venido y saludar a toda la comunidad de gigantes que siempre estoy con ellos. Es tu casa, ya lo sabes. Gigantes, hasta aquí llega este insight de hoy. Toulouse 1 PSG 1, los dos goles de penalti, el de los locales en uno de los últimos minutos del estadio rugiendo, enloquecido todo el mundo. Contentos por Carlas Martínez, que ya nos ha comentado todo lo que le genera este estadio. Lo importante que ha sido el público, ha sido una barbaridad. Luis Enrique, triste, enfadado con el resultado, nos esperaba hoy tener este resultado. Ha debutado aquí hoy Usman Dembélé, también ha marcado Kylian Mbappé, veremos si es el último con la camiseta de los parisinos o no. Nosotros nos despedimos aquí y os dejamos con estas maravillosas vistas de este estadio, el del Toulouse. Esperamos que a partir de ahora todos tengáis un poquito de este escudo en vuestro corazón, porque a nosotros nos han ganado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.